Pero qué buena que está. Yo me la como de un bocado. Hasta se me hace agua la boca. No, esta no se me escapa. Y es que la nueva torta para hamburguesa premium de Mogami está deliciosa. Lista para prepararla. Media libra de pura calidad en cada torta. Y lo mejor, yo siempre sé lo que le pongo. Nuevas tortas para hamburguesa premium Mogami. Irresistibles. Gracias por ver el video.